A continuación, algunas de las noticias más destacadas a esta hora en su móvil claro. La policía ocupó con fines de extinción de dominio 581 bienes valorados en 78 mil millones de pesos de propiedad de Daniel el Loco Barrera, extraditado el año pasado a Estados Unidos por narcotráfico. Las propiedades ocupadas están en ocho departamentos, entre ellas hay un centro comercial en la ciudad de Villavicencio, así como parte de un hotel y 487 plazas de aparcamiento de vehículos en la misma ciudad.